hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal aprende fácil y bien el día de hoy les tenemos un vídeo de aprendizaje de los vídeos que les mostramos aquí en el canal todos los martes ver amigos vamos a hablar el día de hoy de lo que viene siendo el correo electrónico y la nube como ustedes saben hoy en día parte pues primordial del uso del internet es que nosotros tengamos lugar donde alojar nuestra información allá en lo que se llama la nube por si no lo saben la nube es un sitio vamos a llamarlo así físico donde tú puedes almacenar toda tu información que gustes para tener acceso a ella desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo es como un usb como una memoria externa que tú tienes gratuita y puedes guardar en cualquier lado pero esa memoria siempre estará contigo desde un dispositivo o computadora así que la nube vamos a llamarla como one drive y google drive las más conocidas en el caso de one drive en la nube que te ofrece outlook o microsoft o hotmail como le quieras llamar y en el caso de google drive pues obviamente lo puedes obtener a través de tu correo de gmail este correo que hemos creado en gmail tenemos aquí pues nuestro correo normal y entramos con nuestro correo y contraseña y podemos empezar a enviar correos enviar a redactar mensajes etcétera pero al momento de que tú tienes una cuenta en gmail acá del lado derecho donde aparecen estos puntos aparece el menú con aplicaciones y servicios que te da google entonces no nada más es tener correo sino que tenemos acceso a una serie de aplicaciones y a la famosa nube en google la nube se llama drive aquí está esta es la famosa nube el drive o el drive aquí con darle un clic te llevará a la nube vamos a darle un clic y que es exactamente la nube es un espacio que tú tienes de almacenamiento para que puedas tú manipular toda esta información la puedas tener en carpetas organizada la pueda subir la pueda descargar etcétera 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 y vean es muy sencillo prácticamente en la parte superior tenemos el logo y el nombre de la nube que es drive al centro tenemos una barra para buscar información y también tenemos del lado derecho lo que viene siendo la configuración el menú para irnos a otra aplicación que queramos y nuestra cuenta por si queremos cerrar sesión o cambiar algunos datos de la misma en la parte izquierda está el menú principal donde con la opción nuevo podemos crear nuevas carpetas podemos crear pues documentos de texto documentos tipo excel presentaciones tipo powerpoint pero apegadas a lo que es google y no a microsoft son programas similares más no son los mismos también podemos tener acceso a mi unidad para poder ver todo lo que tengo guardado en mi nube puedo ver la sección computadoras para sincronizar equipos y computadoras por medio de mi cuenta y que obviamente todo lo que haga en la computadora automáticamente se guarde aquí en mi nube eso es una excelente opción a quienes necesitan tener un respaldo siempre de su información luego podemos ver la sección de compartidos donde vas a mirar todas las carpetas o archivos que están compartiendo contigo por parte de amigos o cualquier persona que te haya compartido algo en recientes podemos ver los últimos programas que hemos manejado en nuestra nube en destacados tenemos aquellas carpetas aquellos programas que le hayamos puesto como destacado una estrellita para poderlos agendar para poderlos ver más rápidamente aquí en spam tenemos aquello que hemos mandado spam como obviamente información que que no nos interesa que nos ha llegado y queremos bloquear papelera miraremos todo aquello que tenemos en nuestra papelera todo lo que hemos eliminado carpetas archivos que durante 30 días estarán aquí si tú te arrepientes de haber eliminado algo no te preocupes ven a la papelera señálalo y ponle restaurar para que lo vuelvas a devolver a donde se encontraba anteriormente eso sí si tú quieres borrar la papelera ya también te vienes aquí a papelera y le pones vaciar o eliminar y obviamente todo se va automáticamente al momento así que la papelera es una es una especie así como de limbo en lo que una persona podría tener pues la información temporalmente 30 días para recuperarla y si no adiós y acá en almacenamiento tenemos obviamente la parte del almacenamiento que tenemos de google drive nos regala 15 gigas a comparación de outlook que nos da 5 gigas como quien dice tenemos el triple de información o de espacio para google drive que de outlook en mi caso siempre te aparece la barra y en mi caso vean tengo casi 11 gigas de 15 ya casi se va a llenar por ello para las personas que trabajen que tengan una necesidad de almacenamiento más alto pues ustedes en cualquier momento pueden comprar más almacenamiento pueden obtener más almacenamiento dando clic aquí y vean los planes están muy atractivos como por ejemplo en lugar de 15 podrías tener 100 gigas más otras aplicaciones más abiertas con más opciones por sólo 34 pesos al mes y con ofertas de que te van a cobrar solamente nueve pesos durante los primeros tres meses o sea son muy buenas ofertas y ya si estás hablando de algo sumamente alto pues la cuenta premium vea dos teras por 169 pesos al mes y paga solamente 42 los primeros tres meses y eso no nada más es el espacio sino que te da otras opciones más avanzadas para trabajar con todas las aplicaciones de google y de la nube así que es una muy buena opción pero vayamos a lo que estamos platicando la opción pues vamos a decirlo así gratuita 15 gigas para nosotros vean amigos la nube para que ustedes vean la importancia la nube les puede servir en muchos casos el primero poder guardar tus fotografías tus trabajos aquellos documentos importantes que por alguna razón te gustaría tener acceso en cualquier parte del mundo al que vayas ideal para un gestor de ventas para un expositor para un viajero todas esas personas que andan para todos lados y que de pronto necesitan bajar un formato una aplicación no tendrían que andar cargando con memoria usb ni discos duros externos podrían tener todo en su nube y de ahí accesarlo a cualquier parte del mundo que vaya dos para los maestros guardar todos los trabajos evidencias todas las carpetas automáticamente de sus clases y de sus alumnos tres para la persona común que hoy en día maneja su celular tú en tu celular le sincronizas tu cuenta y le dices que tenga un respaldo y todo te lo va a hacer en tu nube de drive ahí tendrías el respaldo de tu celular en este caso todas las fotos todos los vídeos que tomes todos los archivos que descargues así que una muy buena opción y claro te permite manipular cosas del celular a la computadora y de la computadora celular con sólo accesar la misma nube así que también es una muy buena opción así que amigos hagan su cuenta de gmail y tendrán gratis una nube un one un google drive de 15 gigas para que trabajen cómodamente incluso ya que lo tengan vénganse mi unidad y por primera vez podrán crear carpetas con la opción nuevo vean aquí en nuevo podrás hacer una carpeta nueva podrás subir un archivo si tú quieres ya guardar algo de tu máquina en la nube nada más darle clic en subir archivo y dile qué archivo quieres subir o si es una carpeta dale clic en subir carpeta de hecho subir un archivo subir una carpeta se hace por este método o por el método 2 que es arrastrar hacia aquí vean qué fácil voy a ser más pequeña la ventana vean supongamos que yo quiero respaldar el archivo este que tengo en mí en mi escritorio de mi computadora y lo quiero poner en la nube yo lo puedo sujetar y vean con sólo jalarlo arrastrarlo hacia el área aquí de la nube yo puedo soltar y al soltar el archivo se va a copiar vean cómo lo arrastró de aquí me vengo a la parte de abajo y dice aquí suelta los archivos para subirlos a tu unidad en este momento vean lo voy a soltar de mi mouse y automáticamente dice subiendo y en ese momento dice completado vean puede ser otra vez grande la pantalla maximizo y vean en la parte de abajo dice una carga completa cierro y dónde está mi archivo obviamente mi archivo está aquí en la parte de mi información y aquí entre todos los documentos que tengo ya en esta nube aparecerá el archivo información aquí está y más punto txt es un archivo más que yo tengo aquí y así de fácil con solamente arrastrar una carpeta o un archivo también lo puedes subir igual que hacer esto de nuevo y decirle subir archivo subir carpeta así puedo subir esta información y si lo que andas buscando es un programa que te permita hacer un escrito un documento aquí mismo puedes abrir este que se llama documentos de google que sería el sinónimo de word es como un word ahí vas a poder trabajar hacer escritos y cuando lo guardes se queda aquí en la nube claro después lo puedes descargar 2 hojas de cálculo es como el excel pero es el hojas de cálculo de google un similar presentaciones de google que sería algo así como lo que viene siendo el powerpoint formularios excelente opción para hacer encuestas en línea exámenes en línea o formatos de captura de información en línea muy buenos y se quedan guardados en tu nube en sí muchachos todo lo que podemos crear aquí en google drive lo podemos hacer de varias formas ya sea subiéndolo o arrastrando así que esperan respalden información de su celular de su computadora y tengan todo seguro y si por alguna razón alguien ya tiene algo aquí y lo quiere descargar bastará con que se coloque en aquel archivo o en aquella carpeta que quieres descargar y miren lo tocas y en ese momento en que lo tocas ya le puedes dar clic derecho y aquí dice descargar cualquier carpeta cualquier archivo con darle clic derecho lo vas a poder eliminar descargar cambiarle de nombre moverlo de lugar hacerle una copia o abrirlo en este caso vamos a ponerle descargar ver cualquier archivo clic derecho clic en descargar y vean aparece que está descargando el documento aquí está y el documento ya se descargó si te estás preguntando dónde se descarga ya sabemos que se descargó a nuestra computadora en la carpeta mis descargas así que si yo voy aquí miren al explorador tocó descargas ahí está el archivo calculadora que acabo de descargar y es un archivo que en un documento de word ahí está entonces amigos en este primer vídeo les queremos mostrar la parte en la cual tú puedes accesar a tu nube puedes crear documentos puedes crear archivos puedes crear cualquier cosa que necesites y subirlo de tu celular subirlo de tu computadora y tener acceso a él en cualquier parte del mundo descargándolo fácilmente y si eres una persona organizada ponle nuevo pone carpeta y aquí le pones una carpeta que diga respaldo de mi celular por ejemplo y creas la carpeta y mira tendrás tu carpeta ya creada aquí está la carpeta que se llama respaldo de mi celular y esa carpeta vas a poder grabar aquí adentro todo lo que quieras todas las carpetas que tú hagas tendrás aquí la opción de abrirlas descargarlas cambiarle de nombre compartirlas para enviarlas con cor por correo a otras personas y así te evites el andar adjuntando los archivos en el correo y sobrepases el límite recuerden que hay un límite para enviar archivos adjuntos y si tú quieres mandar mucha información lo que te convendría sería guardarla en tu nube en una carpeta meterte a compartir y le dices a qué correo y así la persona que reciba el correo podrá abrir tu carpeta está y podrá ver toda la información que le mandaste no importa que sea mucho es una muy buena opción en el próximo vídeo les mostraremos las opciones para compartir y los permisos para que tú le digas si le das permiso de que nada más lo vea o que también lo modifique y puedan trabajar en equipo en línea o que nada más te lo revise y no te vaya a borrar nada pero bueno un paso a la vez porque no vas creando tu correo de gmail accede a tu nube y empieza a subir archivos empieza a crear carpetas a organizar y de vez en cuando descarga algo para que lo practiques bien qué les pareció esperemos que les haya gustado el vídeo si es así denos un like no olviden registrarse no olviden suscribirse compartir los archivos y seguirnos en nuestras redes turisteando bc donde aprenderán la otra línea de nuestro vídeo de nuestro canal perdón el canal aprende fácil y bien en youtube les maneja estos trucos de informática y los fines de semana lugares y recomendaciones para visitar así que en las redes turisteando bc encontrarán todo lo relacionado a turisteando por baja california y sus alrededores bien amigos esperamos que les haya gustado el vídeo si es así denos un like y los esperamos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos y y y y y y